Encontró a Ben solo en la salita, acurrucado en un rincón, mirando fijamente sin pestañear la puerta por la que entraba ella. Estaba temblando. Personas con uniformes blancos, batas blancas, el olor a productos químicos. Harriet comprendió que sin querer había reforzado sus temores. Si te portas mal, entonces... Estaba abatido. Se pegó a ella. No, no como se pegaría a su madre un niñito, sino como un perrillo asustado. Pasó a darle todas las mañanas una dosis de sedante que, pese a todo, no le hacía mucho efecto. Pero ella esperaba que le mantuviera calmado hasta que saliera del colegio y se fuera con John en la moto. Llegó al final del primer curso escolar de Ben. Esto significaba que podrían seguir todos como si no pasara nada, fingiendo que era solo un niño problemático. No aprendía nada, pero eran muchos los niños que no aprendían nada. Lo que importaba era que estuvieran escolarizados y bastaba con eso. Luc escribió aquellas navidades diciendo que quería ir a ver a sus abuelos que estaban en algún sitio de la costa sur de España. Y Helen fue a casa de la abuela Molly, a Oxford. Dorothy estuvo en Navidad solo tres días y luego se llevó con ella a Jane. Jane adoraba a Amy, la pequeña mongólica. Ben andaba siempre con John. Harriet y David, cuando estaba en casa porque trabajaba cada vez más, pasaron las vacaciones de Navidad con Paul. Paul era más problemático incluso que Ben, pero era un niño normal desequilibrado, no un ser extraño. Se pasaba las horas viendo la televisión. Se evadía con ella, nervioso, moviéndose continuamente, comiendo continuamente aunque no engordaba. Parecía tener dentro una boca insaciable que dijera, aliméntame, aliméntame. Cada una de sus partículas ansiaba ¿qué? Los brazos de su madre no le satisfacían. Estaba demasiado nervioso para quedarse en ellos. Le gustaba estar con David, pero nunca mucho rato. Lo que le tranquilizaba era la televisión. Guerras y disturbios, matanzas y atracos, asesinatos y robos y secuestros. Los años 80, los bárbaros años 80 empezaban a estar en escena y Paul se quedaba repantigado frente a la televisión o daba vueltas por la habitación mirando la pantalla y comiendo, nutriéndose. Eso parecía. Se habían establecido las pautas familiares y así sería el futuro. Luke iba a pasar siempre las vacaciones escolares con su abuelo James, con quien se llevaba muy bien. Y le gustaba a su abuela Jessica, que era divertidísima, decía. Su tía Débora también era divertida. Sus tentativas y fracasos matrimoniales eran un larguísimo serial expuesto en tono cómico. Luke vivía con los ricos y medraba. Y a veces James le llevaba a casa a visitar a sus padres, pues era un buen hombre y sufría por lo que pasaba en aquella casa desdichada y sabía que Harriet y David añoraban a su primogénito. También ellos iban a verlo al colegio cuando había competiciones deportivas y Luke iba a casa a veces durante el curso. Helen era feliz en casa de Molly. Ocupaba la habitación que había sido en tiempos el verdadero hogar para su padre. Helen era la preferida del viejo Frederick. También ella iba a veces a casa de sus padres durante el curso. Jane había convencido a Dorothy para que hiciera entrar en razón a David y a Harriet, pues quería vivir con ella y con la tía Sarah y los tres primos sanos y la pobre Amy. Y acabó haciéndolo. A veces Dorothy llevaba a casa a Jane y sus padres se dieron cuenta de que Dorothy había hablado con Jane para que fuera amable con ellos y nunca jamás criticara a Ben. Paul se quedó en casa. Pasaba en casa mucho más tiempo que Ben. ¿Qué vamos a hacer con Paul? Le dijo David a Harriet. ¿Qué podemos hacer? Necesita algún tipo de tratamiento. Un psiquiatra. ¡Qué bien va a hacerle eso! No aprende nada. Es un auténtico problema. Es peor que Ben. Al menos Ben es lo que es, sea lo que sea, y creo que no quiero saberlo. Pero Paul... ¿Pero cómo vamos a pagar el tratamiento? Yo lo pagaré. Además de su pesada carga de trabajo normal, David trabajaba ahora también dando clases en una escuela politécnica y casi nunca estaba en casa. Si volvía a casa durante la semana era por la noche tarde y se acostaba y se quedaba enseguida dormido, agotado. Enviaron a Paul a hablar con alguien, como suele decirse. Iba casi todas las tardes después del colegio. Fue un éxito. El psiquiatra era un individuo de 40 años con una casa agradable y familia. Paul se quedaba allí a cenar e incluso a jugar con los niños de la casa, aun cuando no tenía cita para hablar con el doctor. Harriet se pasaba a veces todo el día sola en aquella casa enorme hasta que llegaba Paul hacia las 7 a ver la televisión. Y Ben también, aunque su modo de ver la televisión era diferente, la pantalla captaba su atención impredeciblemente solo uno o dos minutos, sin ninguna pauta que Harriet pudiera advertir. Los dos chicos se odiaban. Un día, Harriet encontró a Paul en un rincón de la cocina, estirado de puntillas, intentando esquivar las manos de Ben que trataba de agarrarle por el cuello. Ben, bajo y fuerte. Paul, larguirucho. Si Ben quisiera, podría matarle. Harriet creyó que solo intentaba asustarle, pero Paul estaba histérico. Ben sonreía vengativo, triunfal. Ben, Ben, quieto, dijo Harriet como si hablara un perro advirtiéndole. Quieto, Ben, quieto. Se volvió rápidamente, la vio y bajó las manos. Ella le transmitió con la mirada la amenaza que ya había empleado con él. Era su poder sobre él, lo que Ben recordaba del pasado. Le enseñó los dientes y gruñó. Paul se puso a gritar, desahogando el terror. Subió las escaleras corriendo, resbalando y cayendo para escapar del horror que Ben significaba. Si vuelves a hacer eso otra vez, dijo Harriet en ton amenazador. Ben se acercó despacio a la mesa grande y se sentó. Estaba pensando. Eso creía Harriet. Si vuelves a hacer eso otra vez, Ben... Él alzó la vista y la miró. Estaba calculando. Harriet se daba cuenta. ¿Pero qué? ¿Qué verían aquellos ojos suyos, fríos, inhumanos? La gente suponía que veía lo mismo que ellos, que veía un mundo humano. Pero tal vez sus sentidos percibieran hechos y datos muy distintos, ¿cómo podía saberlo nadie? ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo se veía a sí mismo? Todavía decía a veces, pobre Ben. Harriet no le contó este incidente a David. Sabía que estaba al límite de su resistencia. ¿Y qué iba a decirle además? Ben intentó matar a Paul hoy. Esto era muy distinto de todo lo que habían afrontado. Estaba fuera de lo permisible. Además, no creía que Ben intentara matar a Paul. Solo intentaba demostrar lo que podría hacer si quisiera. Le dijo a Paul que Ben no intentaba hacerle ningún daño, que solo quería asustarle. Le pareció que Paul le creía. Dos años antes de que Ben tuviera que dejar el colegio en el que no había aprendido nada, pero donde al menos no había hecho daño a nadie, John fue a decirles que iba a desaparecer de sus vidas. Le habían concedido una plaza en un programa de formación profesional en Manchester, a él y a tres amigos suyos. Ben estaba allí, escuchando. A él ya se lo había dicho en Betty's Cuff, pero no lo había entendido. Precisamente por eso John había ido a decírselo a Harriet delante de él para que lo aceptara. ¿Por qué no puedo ir yo también? Quiso saber Ben. ¿Por qué no puedes, amigo? Pero cuando vengas a ver a mis padres vendré también a verte a ti. ¿Pero por qué no puedo ir contigo? Insistió Ben. Porque yo también estaré en el colegio, no aquí. Yo estaré muy lejos, muy lejos, muy lejos. Ben se puso rígido. Adoptó la postura tensa y encogida, los puños extendidos. Apretó los dientes con expresión malévola. Ben, dijo Harriet en aquel tono de voz especial. Ben, basta ya. Venga, Hobbit, le dijo John, molesto pero amable. Yo no puedo evitarlo. Tengo que irme de casa alguna vez, ¿no? Se va Barry. Se marcha Roland. ¿Y Henry? Sí, nos vamos los cuatro. De repente, Ben echó a correr hacia el jardín donde se puso a dar patadas al tronco de un árbol, dando gritos furiosos. Mejor el árbol que yo, dijo John. O que yo, dijo Harriet. Lo siento, dijo John, pero las cosas son así. No sé lo que habríamos hecho sin ti, dijo Harriet. Él asintió, pues sabía que era cierto. Y así desapareció John de sus vidas para siempre. Ben había estado con él casi todos los días de su vida desde que había sido rescatado de la institución. Fue muy duro para Ben. Al principio no se lo creía. Cuando Harriet llegaba a buscarle al colegio y a veces también a Paul, estaba allí en la puerta, mirando calle abajo, por donde había visto llegar siempre a John gloriosamente en su motocicleta. Se iba a casa con ella de mala gana, sentado en un extremo del asiento de atrás, frente a Paul, si éste no estaba en el psiquiatra, y escrutaba las calles al pasar en busca de rastros de sus amigos perdidos. Más de una vez, cuando no aparecía por casa, Harriet le encontró en el bar al que iban siempre, sentado a una mesa solo, con la mirada fija en la entrada por donde podrían aparecer. Una mañana vio en la calle a uno de los chavales pequeños de la pandilla de John delante de un escaparate y se acercó corriendo a él gritando de alegría. Pero el muchacho dijo con indiferencia, vaya, es Dumbo. ¿Qué hay, bobo? Y se dio la vuelta. Ben se quedó con la boca abierta, paralizado de incredulidad, como si le hubieran dado un puñetazo en la boca. Tardó mucho en comprender. En cuanto llegaba a casa con Harriet y Paul, se marchaba otra vez, se iba corriendo al pueblo. Ella no le seguía, ya volvería. No tenía otro sitio, y a ella siempre le apetecía estar sola con Paul, si Paul estaba en casa. Un día Ben entró en casa corriendo y se escondió debajo de la mesa de la cocina. Detrás de él apareció una policía que le dijo a Harriet, ¿dónde está ese niño? ¿Está bien? Está debajo de la mesa, dijo Harriet. Debajo de la... ¿Pero por qué? Yo solo quería asegurarme de que no estaba perdido. ¿Cuántos años tiene? Más de los que representa, dijo Harriet. Ben, sal de ahí, no pasa nada. No quería salir. Se había puesto a gatas de cara a donde estaba la gente de policía, contemplando sus resplandecientes zapatos negros. Recordaba que una vez alguien en un coche le había atrapado y se lo había llevado. Uniformes, la esencia de los funcionarios. Bueno, dijo la gente, cualquiera diría que soy una secuestradora de niños. No debiera dejarle corretear por ahí así. Pueden secuestrarlo. Sería mucha suerte, dijo Harriet, una madre desenvuelta y jovial de pies a cabeza. Sería más probable que lo secuestrara él. ¿Ah, sí? ¿De veras? Y la policía se fue riéndose. David y Harriet estaban echados uno al lado del otro en el lecho conyugal a oscuras. La casa en silencio. Dos habitaciones más allá dormía Ben. Suponían. Cuatro habitaciones más allá, al final del pasillo, dormía Paul, tras una puerta con cierre automático. Era tarde y Harriet sabía que David se quedaría dormido en uno o dos minutos. Había un espacio vacío entre los dos, pero ya no era un espacio lleno de ira. Harriet sabía que David estaba siempre demasiado agotado para estar furioso. En cualquier caso, él había decidido no irritarse. Le estaba matando. Ella sabía, siempre sabía lo que pensaba él y él contestaba a veces en voz alta a los pensamientos de ella. A veces hacían el amor, pero ella sentía, y sabía que él también, que se entrelazaban y se besaban los fantasmas de la joven Harriet y el joven David. Era como si la tensión de su vida le hubiese arrancado a ella una capa de carne. No carne auténtica, sino quizá de una sustancia metafísica e invisible e ignorada hasta que había desaparecido. Y David, trabajando como trabajaba, había perdido aquel yo suyo que era el del padre de familia. Sus esfuerzos le habían hecho triunfar en su empresa y posteriormente le proporcionaron un trabajo mejor en otra empresa. Y en eso se centraba ahora su vida. Los acontecimientos tienen su propia lógica. David era ahora el tipo de individuo que en otros tiempos había decidido que nunca sería. James ya no ayudaba a la familia. Solo pagaba por Luke. La sinceridad y la franqueza que nacían de la terca seguridad de David en sí mismo habían sido sustituidos por aquella nueva confianza en sí mismo. Harriet sabía que si conociera ahora a David por primera vez le parecería inflexible. Pero no lo era. La roca que ella creía que había en él era resistencia. Sabía aguantar. Aún eran parecidos. Al día siguiente, sábado, David iba a ir a ver el partido de críquet al colegio de Luke. Harriet iba a ir a visitar a Helen a su colegio. Helen actuaba en una obra. Dorothy llegaría por la mañana para que ambos pudieran marcharse el fin de semana. No traería a Jane, que iba a ir a una fiesta a casa de una amiga del colegio que no quería perderse. Paul iría con su padre a ver a su hermano. Así que Ben se quedaría solo con Dorothy, que hacía un año que no le veía. Harriet no se extrañó cuando David le dijo, ¿Crees que Dorothy se da cuenta de que Ben es mayor de lo que parece? ¿Crees que debemos advertírselo? Ella enseguida se da cuenta de todo a los cinco minutos. Silencio. Harriet sabía que David estaba casi dormido. Se espabiló para decir, Harriet, ¿se te ha ocurrido pensar que en un par de años Ben será adolescente? ¿Crees que será un ser sexual? Sí, pero su reloj es distinto del nuestro. ¿Tú crees que los de su clase tienen algo semejante a una adolescencia? ¿Cómo voy a saberlo? A lo mejor no son sexuales como nosotros. Alguien dijo que nosotros lo somos en exceso. ¿Quién? Sí, Bernard Shaw. Pese a todo, la sola idea de Ben como un ser sexual me espanta. Hace mucho que no hace daño a nadie. Después del fin de semana, Dorothy le dijo a Harriet, me gustaría saber si Ben se preguntará alguna vez por qué es tan distinto de todos nosotros. ¿Cómo podemos saberlo? Yo no he sabido nunca lo que piensa. Tal vez piense que hay más como él en algún sitio. Tal vez. Siempre que no sea una hembra de la especie. Ben te hace pensar. Todas esas personas distintas que vivieron en otros tiempos en la tierra tienen que estar en nosotros en alguna parte. ¿Dispuestos a surgir de pronto? Aunque tal vez cuando lo hacen no nos damos cuenta, dijo Dorothy. Porque no queremos, dijo Harriet. Yo desde luego no, dijo Dorothy. Después de haber visto a Ben. Harriet, ¿os dais cuenta tú y David de que Ben ya no es un niño? Le tratamos como si lo fuera, pero... Aquellos dos años antes de empezar a ir a la escuela secundaria, Ben lo pasó mal. Estaba muy solo, ¿pero se daría cuenta de ello? Harriet estaba muy sola y lo sabía. Igual que Paul cuando estaba en casa, Ben iba ahora directamente a ver la televisión en cuanto volvía del colegio. Algunos días la veía desde las 4 de la tarde hasta las 9 o las 10 de la noche. No demostraba que le gustara en especial un programa más que otro, ni entendía que algunos programas eran para niños y otros para adultos. ¿Cuál era el argumento de esa película, Ben? Argumento. Probaba la palabra con su voz ronca, torpe y vacilante, y miraba fijamente a su madre a la cara para descubrir qué quería. ¿Qué pasaba en la película que acabas de ver? Coches grandes, una moto, esa chica gritando. El coche persigue al hombre. Una vez, para ver si Ben podía aprender de Paul, Harriet preguntó a este. ¿Cuál era el argumento de esa película? Era sobre unos ladrones de bancos, ¿no? Dijo Paul con gran desprecio por el estúpido Ben, que escuchaba mirando sucesivamente a su madre y a su hermano. Planeaban el robo de un banco haciendo un túnel. Casi llegaban a la cámara de seguridad, pero la policía les cogía en una trampa. Iban a la cárcel, pero casi todos se escapaban. La policía mataba a dos. Ben había escuchado atentamente. ¿Me cuentas el argumento de la película, Ben? Ladrones de bancos, dijo Ben, y repitió lo que había dicho Paul, vacilante porque procuraba recordar exactamente las mismas palabras. Pero eso es solo porque se lo dije yo, dijo Paul. Los ojos de Ben relampaguearon, pero se aplacaron, supuso Harriet, porque se dijo, no puedo hacer daño a nadie. Si lo hiciera, me llevarían a aquel sitio. Harriet sabía todo lo que pensaba y sentía Paul, pero en el caso de Ben, solo podía intentar imaginarlo. ¿No podría Paul, tal vez, enseñarle a Ben sin que ninguno de los dos se diera cuenta? Les leyó un cuento a los dos y luego pidió a Paul que repitiera la historia. Luego Ben imitó a Paul, pero a los pocos minutos la había olvidado. Jugaba con Paul algunos juegos como el parchís y culebras y escaleras mientras Ben les miraba. Y luego, cuando Paul estaba en casa de su otra familia, invitaba a Ben a probar. Pero era incapaz de entender los juegos. Sin embargo, era capaz de ver algunas películas una y otra y otra vez sin llegar a cansarse. Habían alquilado un vídeo. Le encantaban los musicales The Sound of Music, West Side Story, Oklahoma, Cats. Cuando ella le preguntaba qué pasaba, él contestaba, y ahora ella va a cantar. O van a bailar y luego ella cantará. O van a hacerle daño a esa chica. La chica escapa. Ahora están en una fiesta. Pero era incapaz de explicar el argumento. Cántame ahora esa canción, Ben. Cántanosla a Paul y a mí. Pero no podía. Le encantaba aquella canción, pero solo conseguía emitir un rugido bronco y desentonado. Un día sorprendió a Paul burlándose de Ben. Le pedía que cantara una canción y luego se reía de él. Harriet vio la ira furiosa en los ojos de Ben y le dijo a Paul que no volviera a hacerlo nunca. ¿Por qué no? Gritó Paul. ¿Por qué no? Siempre es Ben, Ben, Ben. Agitó las manos hacia él. A Ben le remblam. Pagueaban los ojos. Estaba a punto de saltar sobre Paul. Ben. Ben le amonestó Harriet. Harriet creía que estos intentos suyos de humanizar a Ben le hacían retraerse en sí mismo, donde él... ¿Qué? ¿Recordaba? ¿Soñaba con su propia especie? Una vez que sabía que estaba en la casa pero no podía encontrarle, fue subiendo de una planta a la siguiente mirando en todas las habitaciones. La primera planta, que aún ocupaban David y ella, con Ben y Paul, aunque había tres habitaciones vacías, con las camas hechas, con ropa y almohadas limpias. La segunda planta, con sus limpias habitaciones vacías. La tercera planta... ¿Cuánto tiempo había pasado desde que las voces de los niños, sus risas, llenaban aquella planta y se derramaban por las ventanas abiertas y llenaban todo el jardín? Pero Ben no estaba en ninguna de aquellas habitaciones. Harriet subió silenciosamente al desván. La puerta estaba abierta. De la alta claraboya cayó un rectángulo de luz deformado y en él estaba Ben, de pie, con la vista alzada hacia la débil luz del sol. Harriet no podía descifrar lo que deseaba Ben, lo que sentía. La había oído y entonces ella vio al Ben que la vida que había tenido que llevar mantenía reprimido. Alcanzó de un salto la oscuridad del alero y desapareció. Lo único que ella podía ver era la oscuridad del desván, que parecía infinito. No oía nada. Él estaba por allí agazapado, mirándola. Sintió que se le erizaba el pelo de la cabeza, sintió escalofríos. Era un miedo instintivo porque racionalmente no le temía. Estaba paralizada por el terror. Ben, dijo con suavidad, aunque le temblaba la voz. Ben, diciéndolo como si fuese una reivindicación humana hacia él y hacia aquel peligroso desván desordenado en el que él había retrocedido a un lejanísimo pasado que no conocía seres humanos. No obtuvo respuesta. Nada. Una mancha sombría oscureció momentáneamente la pálida luz tenue bajo la claraboya. Había pasado un pájaro en su camino desde un árbol a otro. Harriet bajó las escaleras y se sentó fría y sola en la cocina a tomar té caliente. Justo antes de que Ben empezara a ir a la escuela secundaria local, el único centro que le admitía, aclaro, pasaron unas vacaciones de verano casi como las de antes. Los familiares se habían escrito unos a otros, se habían llamado por teléfono. Esa pobre gente, vayamos allá al menos una semana. Pobre David. Siempre pobre David. Harriet lo sabía. A veces muy pocas. Pobre Harriet. Y más a menudo irresponsable Harriet, egoísta Harriet, loca Harriet, que no había dejado que asesinaran a Ben, se defendía ella indignada mentalmente, nunca en voz alta. Precisamente por todo lo que defendían ellos, la sociedad a la que ella pertenecía, por todo aquello en lo que creían, ella no había tenido más alternativa que sacar a Ben de aquel lugar. Y precisamente por haberlo hecho y por haber impedido así que le asesinaran, había destruido a su familia. Había destrozado su propia vida, la de David, la de Luke, la de Helen, la de Jane y la de Paul, lo peor. Sus pensamientos giraban siempre en este tono. David seguía diciendo que simplemente no debía haber ido allá, pero ¿cómo podría no haberlo hecho siendo Harriet? Y Harriet creía que si ella no lo hubiera hecho, lo habría hecho David? Un chivo expiatorio. El chivo expiatorio era ella, Harriet, la destructora de la familia. Pero había otro nivel de pensamientos o de sentimientos, más abajo. Sencillamente es un castigo, le dijo a David. ¿Por qué? Quiso saber él, ya en guardia por el tono de ella, detestaba aquel tono de voz. Por engreídos, por creer que podíamos ser felices, porque nosotros lo habíamos decidido. San de heces, dijo él irritado. Aquella Harriet le crispaba. Fue una casualidad. Cualquiera podría haber tenido a Ben. Fue un gen. Eso es todo. No lo creo, insistió ella obcecada. Nosotros íbamos a ser felices. Nadie lo es, o al menos yo no conozco a nadie que lo sea, pero nosotros íbamos a hacerlo. Y así nos cayó el rayo. Déjalo ya, Harriet. Es que no sabes a dónde llevan esos pensamientos. Pogromos y castigos, quemas de brujas y dioses airados. Estaba gritándole. Y chivos expiatorios, dijo Harriet. No olvides los chivos expiatorios. Dioses vengativos desde hace miles de años, insistió acalorado él, absolutamente alterado, advirtió ella. Dioses que castigan, que reparten castigos por insubordinación. ¿Pero quiénes éramos nosotros para decidir que íbamos a hacer esto o lo otro? ¿Quiénes? Nosotros. Harriet y David. Nosotros asumimos la responsabilidad de aquello en lo que creíamos y lo hicimos. Luego, mala suerte. Eso es todo. Podríamos haberlo conseguido. Podríamos haber logrado lo que habíamos planeado. Ocho hijos en esta casa y todos felices. Bien, en la medida de lo posible. ¿Y quién pagaba por ello? James. Y Dorothy, de distinta forma. No, no te estoy criticando, David. Me limito a exponer los hechos. Pero hacía ya mucho que esto había dejado de ser una llaga para David. James y Jessica tienen tanto dinero que no habrían notado ni siquiera el triple y de todas formas lo hicieron encantados. Y Dorothy se quejaba de que la utilizaran, pero desde que se hartó de nosotros, es la enfermera de Amy. Nosotros queríamos ser mejores que nadie. Eso es. Creíamos que lo éramos. No. Así es como lo ves tú ahora. Pero nosotros lo único que queríamos era ser nosotros mismos. Ah, eso es todo, dijo Harriet irónicamente despectiva. Eso es todo. Sí. No sigas, Harriet. Déjalo ya. Bien, si no lo haces y tienes que seguir, entonces déjame al margen. No voy a permitir que me arrastres a la edad media. ¿Es allí a donde nos han arrastrado? Llegaron Molly y Frederick con Helen. No habían perdonado a Harriet. No lo harían, pero había que tener en cuenta a Helen. Le iba bien en el colegio. Era una chica de 16 años, atractiva, segura de sí misma, pero fría, distante. Y James llevó a Luke, 18 años, un muchacho guapo, tranquilo, digno de confianza y formal. Iba a dedicarse a la construcción de barcos, como su abuelo. Era un observador, como su padre. Y Dorothy llevó a Jane, de 14 años. No se le daban bien los estudios, aunque no por ello era peor, según insistía Dorothy. Yo nunca probé un examen. El y miradme estaba sobreentendido, pero Dorothy los estimulaba a todos solo con su presencia. ¿Qué era menos sustancial de lo que había sido? Estaba bastante delgada y se pasaba mucho tiempo sentada. Paul, con 11 años, era histriónico, histérico. Reclamaba atención constantemente. Hablaba mucho de su nuevo colegio, que detestaba. Quería saber por qué no podía ir él a un internado como sus hermanos. Anticipándose a James con una mirada orgullosa, David dijo que lo pagaría a él. Yo creo que ya es hora de que vendáis esta casa, dijo Molly. Lo que estaba diciéndole a aquella nuera egoísta era, y así mi hijo podrá dejar de seguir matándose a trabajar para ti. David acudió presuroso en ayuda de Harriet. Estoy de acuerdo con Harriet en que no debemos vender la casa todavía. Bien, ¿qué es lo que creéis que va a cambiar? Preguntó Molly con frialdad. Desde luego, Ben no. Pero en privado, David decía algo muy distinto. En realidad le gustaría vender la casa. Es el estar con Ben en una casa pequeña, la sola idea, dijo Harriet. No tiene por qué ser una casa pequeña, pero ha de ser forzosamente del tamaño de un hotel. David sabía que, aunque fuera absurdo, Harriet aún no podía renunciar a sus sueños de que volviera a la vida anterior. Y pasaron las vacaciones. Un éxito en conjunto, pues todos se esforzaron para que lo fueran. Excepto Molly, en opinión de Harriet. Pero fue triste para ambos padres. Tuvieron que permanecer allí, sentados, oyendo hablar de personas que nunca habían visto, que sólo conocían de oír hablar de ellas. Luke y Helen visitaban familias de compañeros de colegio. Nunca invitarían a aquella casa a tales personas. En septiembre del año en que cumplió 11, Ben ya empezó a ir a la escuela secundaria. Era el año 1986. Harriet se preparó para recibir la llamada telefónica del director. Pensaba que telefonearía hacia finales del primer trimestre. El nuevo centro había recibido un informe sobre Ben de la directora que tan tenazmente se había negado a reconocer que hubiera en él algo fuera de lo común. Ben Lovat no tiene facilidad para el estudio, pero... ¿Pero qué? Se es fuerza. ¿Eso lo explicaría? Pero hacía mucho que había dejado de entender lo que le enseñaban. Apenas sabía leer y escribir más que su nombre. Seguía intentando adaptarse e imitar a los demás. No hubo llamada telefónica ni carta. Al parecer, Ben, al que examinaba todas las tardes cuando volvía de clase en busca de señales de golpes, había ingresado en el mundo duro y a veces brutal de la escuela secundaria sin problema. ¿Te gusta este colegio, Ben? Sí. ¿Más que el otro? Sí. Como es bien sabido, todos estos centros tienen una capa como un sedimento de alumnos ineducables, inasimilables, los casos perdidos, que van pasando de curso en curso a la espera del día feliz en que puedan dejar el colegio. Y es muy frecuente que no vayan a clase para alivio de sus profesores. Ben se convirtió enseguida en uno de estos. A las pocas semanas de empezar el curso, llevó a casa un joven moreno, grande y tosco, todo bondad. Harriet pensó, John. Y después, ¿tiene que ser hermano de John? No. Era indudable que se había sentido atraído por aquel muchacho, sobre todo por sus recuerdos de lo bien que lo había pasado con John. Pero se llamaba Derek y tenía 15 años. Pronto dejaría el colegio. ¿Por qué aguantaba a Ben, que era varios años más pequeño que él? Harriet les observó mientras sacaban cosas de la nevera, se preparaban la merienda, se sentaban delante de la televisión más hablando que viéndola. En realidad, Ben parecía mayor que Derek. Ambos le ignoraban. Igual que cuando Ben era la mascota, el cachorrillo de la pandilla de jóvenes, de la pandilla de John, parecía no tener ojos más que para John. Ahora su atención se centraba exclusivamente en Derek. Y pronto lo haría en Billy, en Elvis y en Vic, que llegaban en grupo al salir del colegio y se sentaban por allí y se servían comida de la nevera. ¿Por qué les gustaba Ben a aquellos chicos mayores? Harriet les observaba a veces desde las escaleras cuando bajaba al salón, un grupo de jóvenes grandes o delgados o rechonchos, morenos, rubios o pelirrojos. Y Ben con ellos, regordete, fuerte, cargado de hombros, con aquel pelo amarillo de punta que le crecía de aquella forma peculiar y aquellos ojos vigilantes de criatura extraña. Y pensaba, pero si en realidad no es más pequeño que ellos. Es más bajo, sí, pero da la impresión de que les domina. Cuando se sentaban en torno a la gran mesa familiar, hablando a su modo, a voces, chillando, haciendo bromas y chistes, todos miraban siempre a Ben, aunque él hablaba poquísimo. Cuando decía algo, nunca era mucho más que sí o no. Coge esto, agarra aquello, dame, lo que fuera un bocadillo, una botella de coca. Y siempre les miraba fijamente. Era el jefe de la pandilla, supieranlo o no. Ellos eran un grupo de adolescentes larguiruchos, pecosos, inseguros. Él era un adulto joven. Tuvo que llegar al fin a esta conclusión, aunque durante un tiempo había creído que aquellos pobres niños que se mantenían unidos porque se les consideraba estúpidos, torpes, incapaces de alcanzar el nivel de sus coetaños, les gustaba Ben porque era más torpe incluso y más incapaz de expresarse que ellos. No. Descubrió que la pandilla de Ben Lovat era la más envidiada del colegio y que había muchos chicos, no sólo los que hacían novillos y los que habían abandonado los estudios, que querían pertenecer a ella. Harriet contemplaba a Ben y a sus seguidores y trataba de imaginarle entre un grupo de su propia especie, acuclillados a la entrada de una cueva en torno a la hoguera crepitante. O en un poblado de chozas en la selva. No, la gente de Ben se hallaba en su medio bajo tierra. De eso estaba segura, en las profundidades de la tierra, en cavernas oscuras iluminadas con antorchas. Era lo más probable. Seguramente aquellos ojos peculiares suyos estaban adaptadas a condiciones de luz totalmente distintas. Harriet se quedaba sentada a veces en la cocina, sola, mientras ellos estaban al otro lado del tabique divisorio, en el salón, viendo la tele. Podían pasarse horas allí repantigados toda la tarde. Se hacían la merienda, atacaban la nevera, iban a comprar galletas o patatas fritas o pizzas. Parecía no importarles lo que veían. Les gustaban los cereales de la tarde, no apagaban los programas infantiles, pero disfrutaban sobre todo con el menú sanguinario de la noche. Tiroteos y asesinatos y torturas y peleas. Ese era su alimento. Ella les observaba mientras veía la televisión, aunque parecía más que participaran realmente en las historias de la pantalla. Se crispaban y se relajaban sin darse cuenta. Su expresión pasaba de la mueca burlona a la triunfal o cruel. Y soltaban gruñidos o suspiros o gritos de emoción. ¡Eso es! ¡Dale! ¡Rájale! ¡Mátale! ¡Liquídale! Y los gritos de participación emocionada cuando las balas agujereaban un cuerpo, cuando saltaba la sangre, cuando la víctima torturada gritaba. Por entonces, las noticias de robos, detenciones y asaltos llenaban los periódicos locales. A veces la pandilla y Ben con ellos se pasaba un día entero o dos o tres sin ir por casa de los Lobat. ¿Dónde has estado, Ben? Con mis amigos, contestaba tan tranquilo. Sí, pero ¿dónde? Por ahí. En el parque, en el café, en el cine y en algún pueblecito de la costa cuando conseguían motocicletas prestadas o robadas. Pensó llamar al director, pero se dijo que en realidad qué sentido tenía. Si yo estuviera en su lugar, también me gustaría que se fueran lejos. ¿La policía? ¿Ven en manos de la policía? Al parecer, la pandilla siempre tenía dinero abundante. En más de una ocasión, cuando no les gustaba lo que había en la nevera, traían comida y se preparaban auténticos banquetes y se pasaban toda la tarde comiendo. Derek, Ben nunca, le ofrecía algo. ¿Quieres un trozo de esto, cariño? Y ella aceptaba, pero se sentaba lejos porque sabía que no querían que estuviera demasiado cerca. Había también violaciones entre los sucesos. Ella escrutaba sus rostros tratando de cotejarlos con lo que había oído. Caras de jóvenes corrientes. Todos parecían tener más de 15 o 16 años. Derek tenía un aspecto estúpido. En las escenas desagradables de la pantalla se reía muchísimo, una risa débil y crispada. Elvis era un joven flaco muy rubio, muy educado, pero que resultaba desagradable, pensó, con aquellos ojos tan fríos como los de Ben. Billy era un grandullón estúpido que resumaba agresividad. Se enfrascaba hasta un extremo tal en la violencia de la pantalla que se levantaba de un salto y casi parecía que fuese a desaparecer en el aparato. Y los otros se burlaban de él hasta que recuperaba el control y se sentaba. Le daba miedo. Todos ellos la asustaban. Pero pensaba no eran tan inteligentes. Quizá Elvis lo fuera. ¿Quién lo planearía todo y les protegería si se dedicaban a robar o a algo peor? Ben no se da cuenta de su propia fuerza. Esa fórmula le había acompañado siempre en el colegio. ¿Cómo controlaba los ataques de furia que ella sabía que le daban? Harriet andaba siempre buscando furtivamente cortes, golpes, heridas. Todos los tenían, pero no eran graves. Una mañana bajó las escaleras y se encontró a Ben desayunando con Derek. Por aquella vez no dijo nada, pero sabía que habría otras. Poco después se encontró una mañana a seis desayunando en la cocina. Les había oído muy tarde subir las escaleras sigilosamente y buscar las camas. Se quedó de pie junto a la mesa, mirándoles con valentía, dispuesta a desafiarles. No podéis dormir aquí sin más siempre que os apetezca. Siguieron con las cabezas bajas sin dejar de comer. Hablo en serio, insistió Harriet. Oh, perdona, 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 pero creíamos que no te importaba, dijo riéndose Derek, procurando parecer insolente. Pues sí me importa, dijo ella. Es una casa grande, dijo Billy el bruto, el que más miedo le daba. No la miró, se atiborró la boca de comida y masticó sonoramente. No es vuestra casa, dijo Harriet. Algún día te la quitaremos, dijo Elvis, riéndose a carcajadas. Ah, quizá lo hagáis, sí. Todos ellos hacían comentarios revolucionarios, como ese, cuando se acordaban. Cuando venga la revolución, nosotros mataremos a todos los mierdas ricos y luego hay una ley para los ricos y otra para los pobres. Eso lo sabe todo el mundo. Decían estas cosas afablemente, con ese aire de satisfacción que adoptan los que imitan lo que hacen otros, cuando forman parte de un movimiento o una tendencia popular. Por entonces, David volvía tarde de trabajar y a veces ni siquiera volvía. Se quedaba con alguno de los compañeros de trabajo. Pero una noche llegó casualmente pronto y se encontró con la pandilla, nueve en total, viendo la televisión y todo el suelo lleno de latas de cerveza, cajas de comida china preparada, papeles que habían contenido patatas y pescado frito. Recoged todo esto, les dijo. Se pusieron lentamente de pie y obedecieron. Él era un hombre, el hombre de la casa. Ben ayudó a recogerlo todo. Ya basta, dijo David. Y ahora a casa, todos. Se desvanecieron y Ben se fue con ellos. Ni Harriet ni David dijeron nada para detenerle. Hacía tiempo que no estaban los dos solos en casa. Semanas, pensó ella. Él quería decir algo, pero temía. ¿Despertar aquella peligrosa ira suya? ¿Es que no ves lo que va a pasar? Preguntó al fin, sentándose con un plato de lo que pudo encontrar en la nevera. ¿Te refieres a que pasarán aquí cada vez más tiempo? Sí, a eso me refiero. ¿No comprendes que debemos vender esta casa? Sí, sé que debiéramos hacerlo, dijo ella sosegadamente, pero él malinterpretó el tono. Por amor de Dios, Harriet, ¿qué puedes esperar? ¡Es demencial! Lo único que puedo pensar ahora es que a los niños les gustará que la conservemos. No tenemos hijos, Harriet. O mejor dicho, yo no tengo hijos. Tú tienes un hijo. Ella pensó que él no diría aquello si estuviera en casa más tiempo. Hay algo que tú no ves, David, le dijo. ¿Y qué es? Ben se irá. Todos se marcharán y Ben se irá con ellos. Él pensó en esto. Pensó en ella, moviendo despacio las mandíbulas mientras comía. Parecía muy cansado y parecía también mucho mayor de lo que era. Representaba 70 años en vez de los 50 que tenía. Era un hombre canoso, bastante encorvado, sombrío, de aspecto fatigado y una mirada cautelosa que preveía contratiempos. Esta era la mirada que dirigía ahora Harriet. ¿Por qué? Pueden venir aquí siempre que quieran, hacer lo que les apetezca, servirse comida. No es bastante emocionante para ellos. Esa es la razón. Creo que acabarán yéndose a Londres o a una ciudad grande. La semana pasada estuvieron cinco días sin venir. ¿Y Ben se irá con ellos? Ben se irá con ellos. ¿Y tú no irás detrás para traerle a casa? No le contestó. No era justo y él tenía que saberlo. Tras unos instantes, él dijo, perdona, estoy tan cansado que ya no sé si voy o vengo. A lo mejor cuando se marche podemos ir a algún sitio de vacaciones juntos. Sí, tal vez. Parecía por el tono que lo creía, que lo deseaba incluso. Más tarde se acostaron uno al lado del otro sin tocarse y hablaron de los planes para ir a ver a Jane al colegio. Y de Paul, que estaba en el suyo, en el que había un día de visita de los padres. Estaban solos en la habitación grande en que habían nacido todos sus hijos menos Ben. Sobre ellos, el vacío de las plantas superiores y del desván. Abajo, la cocina y el salón, vacíos. Habían encerrado las puertas con llave. Si Ben decidía volver a aquella noche a casa, tendría que llamar al timbre. Cuando Ben se marche, podríamos vender esta casa y comprar una razonable en algún sitio, dijo ella. A lo mejor a los niños les apetece visitarnos si él no está. No hubo respuesta. David se había dormido.